Escucha hermano la canción de la alegría Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos En que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe la tristeza Y el llanto amargo de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos